Música Amigos como están? El día de hoy estaremos tratando sobre estos cuadrones automáticos que están llegando últimamente al mercado latinoamericano Unos cuadrones bastante bonitos en su forma de ver, en el físico Pero vamos a ver cuáles son sus ventajas, sus desventajas Y al final del video les estaré diciendo si es que les recomiendo o no les recomiendo Si usted está pensando en comprarse uno de estos para labores de campo, para offroad, para diversión Pues el día de hoy vamos a ver todas sus ventajas y sus desventajas tras un año de uso Muy bien, quédate en este video, no te olvides de suscribirte, dejarme tu like y tu comentario Hablamos inmediatamente de sus ventajas La ventaja de este cuadrón es el bajísimo consumo A pesar que su motor es pequeño también Pero el consumo es perfecto para su rendimiento Consume muy poco combustible La calidad de construcción es de muy buen material El chasis no ha tenido fugas aún Un año después de estar trabajando a diario De estar andando en caminos offroad, en caminos bastante empinados No ha tenido ningún problema en cuanto a su chasis En cuanto a sus plásticos y sus parrillas La otra ventaja es las parrillas, bastante cómodas para transportar cualquier bulto de un lugar a otro No tenemos que preocuparnos por aplastar plásticos o tal vez porque se romperá Ya que están muy bien anclados y muy bien protegidos La velocidad máxima de estos cuadrones es aproximadamente 90 km por hora según su propio velocímetro No ha habido la oportunidad de medir por GPS Pero son bastante lentos realmente Ya que son automáticos y poseen una catalina grande más enfocada a la fuerza y al offroad como yo les comentaba Esas serían las ventajas que yo al menos he visto en este tipo de cuadrones Son bastante funcionales Realmente aquí en labores del campo se utiliza bastantísimo Pero hay otras opciones Ahora mismo hablaremos de las desventajas de estos cuadrones La primera desventaja es que su distribuidor aún no trae repuestos Bien, a pesar que este es un cuadrón 2020, un año de uso Ahorita ya estamos en 2021 Algunos repuestos exclusivos Por ejemplo se nos dañó el piñón en la parte delantera Tuvimos que acoplar, tuvimos que mandar a torno Porque el repuesto adecuado aún no está disponible Entonces la primera queja Yo supongo que también en la parte delantera En la parte delantera nos comenzó a fallar los bujes de las llantas Justamente lo que estoy enfocando ahora Nos comenzó a fallar los bujes de la amortiguación y también de las llantas Comenzó ya a temblar las llantas Tampoco hubo esos bujes Tuvimos que acoplar de otra motocicleta Para que se queden fijos Y realmente esos fallaron muy rápido En menos de un año ya estuvieron con bastantísima fuga Lo que es dirección y lo que es las ruedas delanteras La otra desventaja es lo caro de sus llantas En la parte delantera podemos más o menos encontrar Desde 110 hasta 150 dólares el par Mientras tanto que en la parte posterior Desde 150 hasta 180 dólares el par Entonces son bastante costosas Este cuadrón en la parte de atrás Aún tiene sus llantas originales Pero en la parte de adelante ya se ha comido dos juegos Ya se ha acabado dos juegos de llantas La primera obviamente la de fábrica es bastante mala Pero las segundas ya eran de mejor calidad Y aún así acabó muy rápido A pesar de que este cuadrón anda un 80% en vías secundarias Y un 20% en asfalto Se acaba bastantísimo la llanta ¿Esto por qué? Porque no tiene diferencial Porque no tiene forma de alinear Entonces siempre los cuadrones van a tener este defecto Muy bien Las luminarias son el otro punto débil de estos cuadrones Las luminarias son bastante deficientes En la noche no se ve nada Por lo que yo les recomiendo poner una LED Si es que ustedes andan en caminos bastante oscuros En cuanto a motor no ha tenido ningún problema Pero si en el exterior de su motor En la transmisión Se ha roto ya dos correas Con esta que acabamos de cambiar Las correas que van justamente aquí en el automático Se han roto dos correas Hemos tenido que cambiar la campana del clutch Y también hemos tenido que cambiar el disco centrífugo Porque con el tiempo se vino a gastar Y pues ya no tenía la misma fuerza que tenía antes Así que se cambió todo este tren de rodaje Tren de arrastre Y ya ha quedado muy bien Como les comentaba Los repuestos aún no hay Teníamos un problema en la catalina Ya lo solucionamos mandando a un torno Y ahora ya está perfectamente Muy bien Otra desventaja se da en la alta vibración De este tipo de cuadrones Hay que andar apretando pernos O incluso este ha botado bastantísimos pernos Hemos tenido ya que reemplazarlos Porque se habían caído Es por la alta vibración Que da al acelerar este cuadrón Bien con el resto del cuadrón No hemos tenido más problemas Al menos por ahora Ya no ha fallado nada más Su motor es enfriado por aceite Ya que su motor es bastante tapado en plásticos Está cubierto de plásticos Tiene un pequeño radiador en la parte de adelante Que nos va a ayudar A refrigerar el motor de alguna forma Igual son bastante lentos Así es que por aire no se va a refrigerar Esto ayuda bastante a su rendimiento Bien es hora de decirles mi conclusión Si es que yo les recomiendo O no les recomiendo Por lo costosos Más o menos llega a valer unos 4 mil dólares Ustedes con esa cantidad de dinero Podrían tranquilamente ver otras opciones Yo les recomiendo Y a todo mundo le recomiendo Un cuadrón que sea manual Un cuadrón que no sea automático Para eso se está ya bien probado su tecnología Aparte hay repuestos para todo tipo De estos cuadrones manuales Mientras tanto que para estos automáticos Aún son bastante nuevos En el mercado latinoamericano Especialmente en Ecuador Y aún sus distribuidores No traen el repuesto adecuado Como les decía Un cuadrón normal Un cuadrón manual Pues no tiene estos problemas Que tienen este tipo de cuadrones Bien En cuanto a las llantas Nada que hacer Los cuadrones manuales También tienen este mismo tipo de llantas Así mismo son bastante caros Pero esto ya queda Ya les estoy contando Todas las ventajas Y todas las desventajas Esto ya queda Decisión de quién se vaya a comprar Para la finalidad De que se vayan a comprar Y yo aquí les doy una pauta Les cuento Cómo se ha comportado Un año después Les invito a que se suscriban A que me dejen su like Su comentario Nos estamos viendo En un próximo video Si es que usted tiene Un cuadrón de estos No se olvide de comentar Su experiencia Acá abajo en la cajita No se olvide de comentar